Cantenla, cantenla Player 1, Poison Player 2, Ebeca Cajazo, UTP semana 12 Anunciando las peleas Así como el aceite Generador de caracteres Si, Marica Es una chimba, Marica Pa' esto sería una chimba Uy, a mí usted se imagina No, eso es una chimba, Marica Así cual transminerio UTP se van a... Poison Buenísimo, weón Dos caseros Oye, pues ya tuve, me cagaba Aaaaah O sea, nos queríamos 30 personas Oiga, pero con la voz de William Aaaaah, sí, exacto O sea, ¿qué más que ese ha anunciado, weón? No, no, no O Mr. Bueno Bueno ¿Qué que acontecía, que acontecía se hace un día recopilante? De que De todas las cosas que nos toca con la fin de la vida No, yo jugaba al... A veces jugaba por el... Porque ahora va a hacer uno de esos Un... Un... ¿Cómo? ¿Discansen? 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 ¿Discansen cuanta? ¿Discansen cuanta? De la temporada 1 toca hacer, Maric Esa actualización de la ultimedia es oficial Cero balanza ¿Puedes dejarla? Pásala Gracias Pásala Gracias Esto está en la boca de ellos Aparece una grabación Venga, entonces ¿Quiere arregla puro clip?